horóscopo de acuario para hoy domingo 9 de junio de 2024 estás cada día mejor valorado en el trabajo tus superiores captan el valor de tus iniciativas a la primera y tienes muchas opciones para conseguir un ascenso en las próximas fechas estás a punto de dar un paso en falso en un asunto muy importante no debes descuidarte y si puedes te conviene conseguir el consejo de un profesional sobre todo recorta los riesgos aunque no la has buscado encontrarás la ayuda de una persona que te puede empujar mucho en tu carrera profesional muéstrate agradecido porque en el futuro podrías necesitarlo cada día tu horóscopo aquí suscríbete y entra también en videntes.com